El texto me escogió Claro, he dicho yo que el texto me escogió porque la historia del mono que aprende soy yo I think he's a remarkable artist a really important artist Bueno, la exposición yo recuerdo que fue una colaboración con la Whitechapel de Londres Mira la soltura ya del trazo de él, ¿no? Pues se viste de calzón de manta a veces, ¿no? Con camisa muy sencilla, ¿eh? He's steeped in the graphic traditions of Europe El pintor de... ha dado la pauta de Van Gogh también lo dicen Van Gogh en Holanda Pedro el Rojo Francisco no está ni por la autodenigración ni por el autoensalzamiento Hacia fines de 82 Francisco empieza a percibir cómo se agudizan los problemas sociales aquí Bueno, también yo debo decir que pues él me decía siempre ya deje de hacer esas cosas, vóngase a trabajar, usted es pintor, usted no es político Creo que soy más un dibujante o más distográfico, creo que más que pintor, creo no es como un dibujante o más distrita, se va mantener, no es como un dibujante o más distrita pero él no es como un dibujante o menos distrita Bueno, ya está es como un dibujante No sé si se aproveche… Gracias.